esos yankees de nueva york están metidos en serios problemas ahora sí podemos decir que han tocado fondo no hay otra manera de llamarlo han tocado fondo acaban de ser barridos en su casa sin el yankee stadium por su archirrival por los media roja de boston una serie de tres tres huevos 1 2 y 3 han perdido señoras y señores mucho juegos en fin hay que ir era novato el clinton era el presidente de los eeuu hay que ir hasta 1995 la última vez que los yankees de nueva york perdieron ocho juegos de forma consecutiva 1995 y lo peor de todo esto es que no se ve luz al final del túnel no se ve luz al final del túnel un desastre completamente comenzando por brian cashman el gerente general si podemos criticar hablar del mal el aaron boom pero todo comienza con brian cashman y los jugadores cómo va a ganar un equipo miren esto de los cinco abridores solamente se salva gary cole yo lo he dicho durante estos días no es que tampoco ha tenido una súper temporada pero el mejorcito gary cole luis cebrino cada vez que lo ponen le caen a palos es a palo tras palo carlos rodón le dieron todos esos millones para estar en la lista de lesionados se esperaba mucho de carlos rodón nada que ver el cubano néstor cortés por la lista de lesionados ha estado ya en la campaña dos veces en esa lista domingo germán en una clínica de rehabilitación por el uso de alcohol es que así no se puede y estoy hablando solamente de los abridores el relevo ha sido un desastre un desastre completamente una alineación si con grandes nombres pero que no han hecho nada absolutamente nada imagínense que solamente aaron jorge es el único como pese por encima de 800 ustedes creen que así se puede ganar solamente aaron jorge o ps por encima de 800 está por encima de mil más nadie la campaña de tanto en otra vez para el olvido no como bien te digo que en el cuerpo de lanzadores de salvaguer y col aaron jorge es el mejorcito de lo en cuanto a la alineación en cuanto a los bateadores yo no sé qué va a pasar pero ese equipo necesita una reestructuración inmediata desde brian cashman hasta el man y dar un boom y si todos esos grandes nombres que si el juez junto con stanton que si rizo o le meju anton y golpe nada nada la química no ha estado ahí la salud no ha estado ahí este equipo los yankees que ha sido desde hace rato ya un hospital ambulante no ganan nada con aaron boom no han ganado absolutamente nada al 2009 hay que ir la última vez que este equipo ganó una serie mundial cuando derrotaron a fidelfia cuatro juegos a dos 2009 cuánto ha llovido será que volverán a ganar un juego antes que acabe la temporada han tocado fondo los yankees de nueva york como lo ve usted los voy a leer a todos los voy a atender a todos tengan una feliz semana donde quiera que usted se encuentre porque en nueva york hay crisis hasta pronto los voy a leer venga